Ya está listo para cantar el cordobés, Iván Di Paolo. Iván Di Paolo tiene 22 años, eh. Y además, era muy tímido también, dice que le costaba estar así frente a multitudes de gente. Pero bueno, de a poquito se va relajando y le gusta estar acá sobre el escenario de la voz argentina. Lo han llamado de iglesias evangelistas grandes para que vas a cantar, pero él prefiere la pequeña iglesia de una amiga a la que van solamente 20 personas. Va a cantar este joven de 23 años, un clásico de Stevie Wonder, que Stevie Wonder lo hizo para celebrar el nacimiento de su hija a ella. Aquí está, de 1976, Isn't She Lovely, Iván Di Paolo. Isn't She Lovely, Isn't She Wonderful, Isn't She Precious, Isn't She Lovely, Isn't She Wonderful, Isn't She Precious, ¡Gracias! 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 Puse el ojo en vos Porque, bueno, de hecho, ¿te acordás que me di vuelta también Para que me elijas y te fuiste con la sola? Te paraste, hiciste... Pero pulimos las diferencias en el camino Y puedo descubrir que sos un tremendo artista, loco Tenés una afinación perfecta Tenés un look, una estética Espectacular, realmente Ojalá que hagas una carrera y te podamos seguir disfrutando Más allá del programa, porque tenés todo Para hacer una carrera internacional Como te mereces, Iván Muchísimas gracias, de verdad ¡El aplauso para Iván Di Paolo! Gracias!